Ya está disponible una nueva actualización que cambia las mega evoluciones y las mega incursiones Sin embargo esta actualización únicamente está disponible en Australia y Nueva Zelanda Por lo que pronto lo estaremos viendo en todo el mundo Esta actualización trae lo siguiente La mayoría de las mega incursiones serán más fáciles Podrás mega evolucionar a tus Pokémon desde la pantalla de preparación de las incursiones y los combates Los Pokémon que hayan mega evolucionado con anterioridad tendrán un efecto visual adicional en su página de información Y se van a implementar los mega niveles y la forma de usar mega energía Ahora que son los mega niveles Cada vez que mega evolucionas a tu Pokémon trabajas para mejorar su mega nivel Existirán 4 mega niveles, nivel 0, 1, 2 y 3 Cada mega nivel tiene diferentes bonus Mientras más alto sea el mega nivel mejor serán los bonus Y los bonus estarán activos siempre y cuando tengas a tu Pokémon mega evolucionado ¿Cuáles son estos bonus? Son los siguientes Mayor probabilidad de obtener caramelos XL al atrapar un Pokémon del mismo tipo del Pokémon mega evolucionado Más puntos de experiencia por atrapar a un Pokémon del mismo tipo del Pokémon mega evolucionado Y el periodo de descanso o también llamado cooldown disminuye a medida de que aumenta su mega nivel Después de mega evolucionar a tu Pokémon este estará cansado por lo que necesitará un periodo de descanso o cooldown Y así el Pokémon podrá volver a mega evolucionar sin usar mega energía También podrás usar tu mega energía para reducir el periodo de descanso La mega energía necesaria para mega evolucionar a tu Pokémon será menor a medida de que el periodo de descanso de tu Pokémon también disminuya En este octubre más contenido como este lo puedes ver en este video de aquí No olvides suscribirte en el botoncito de aquí No olvides dejar tu like si te gustó el video y te sirvió Nos vemos en otro video Hasta luego